El programa completo de todas las actividades del festival está en el Face de Tejedoras, en el Twitter y publicado en todos los espacios. Hago una cordial invitación para que no dejen de asistir toda la familia, los niños, los abuelos, los papás de los niños al narratón. El narratón es el evento cumbre del festival, el domingo 8 de marzo, de 12 del día a 4 de la tarde. Son cuatro horas continuas de cuentos de todos los estilos, de todos los géneros, de todas las temáticas. Serán ustedes y toda su familia muy bienvenidos aquí en el vestíbulo del Museo de Historia Mexicana, domingo 8 de marzo a las 12 del día. Y a las 4 de la tarde en el patio taller de Palacio de Gobierno, vamos a tener la clausura, una gala de clausura y la entrega de reconocimientos. Son ustedes muy bienvenidos. Son ustedes muy bienvenidos.